Espera, espera, espera. ¿Ya te uniste al Discord? ¿No? Sabiendo que si te unes te saludaré en el próximo video, únete y te daré saludos exclusivos al iniciar mis videos. Link en la descripción. Y ahora sí, ¡vamos por el video! ¡Hola a todos! En este video vamos a descubrir todas las diferentes formas de jugar Friday Night Funkin' en modo online. Sin más que decir, ¡empecemos! En el primer método tenemos a Parsec y a AnyDesk. Quizás ya los conozcas, ya que los dos he visto que son los más usados. Los dos funcionan para jugar a un juego específico por internet en otra computadora. Este hasta ahora he visto que es el método más usado, pero yo creo que es el peor y el más injusto, ya que dependes de tu internet y el de esa persona para poder estar a la altura, ya que recuerden, es un juego de ritmo y la precisión es la prioridad. Recomendaría este método para los que tengan 30 GB de internet, tanto el tuyo como el del jugador. Ah, y por cierto, si usarán este método les recomiendo usar mi pack multijugador, ya que ahí incluyo 3 mods que enriquecen la jugabilidad del mod multijugador. Ya se la saben, link en la descripción o pueden picarle aquí donde estoy apuntando para ir a ese video. Se lo que están pensando algunos. ¿Roblox? Sí, Roblox. Hoy en día creo que no es mentira que todos sabemos que en Roblox se puede recrear cualquier cosa por más absurda que parezca. Literal, ti no importa el WTF. Bueno, a lo que íbamos. En Roblox existe varias recreaciones y las voy a enumerar de peor a mejor según mi opinión. Aunque aclaro que solo pondré los más populares. Así que empecemos con el peor, llamado Friday Night Bloxy. Este juego ya literalmente es tan malo que ni siquiera puedes jugar. ¿A qué me refiero con eso? A que si te colocas en una plataforma, el botón de jugar aparece por un milisegundo y te tienes que acercar y alejar hasta que aparezca el botón. Y es súper frustrante. Literalmente el juego trata de intentar jugar y no es broma, solo vean el chat. El siguiente juego que voy a calificar es Basically Friday Night Funky. Y este juego no es malo, pero está muy vacío y la iluminación es pésima. Y ahora vamos a lo mejor de lo mejor. Y es que vamos a calificar el que para mí es la mejor forma de hacer beatbox con tus amigos. Y es que estamos hablando ni nada más ni menos que Funky Friday. Que está súper bien hecho y tiene la oportunidad de comprar animaciones con los puntos que te da el juego al jugar. Y además tiene 5 mods. ¿Qué más puedes pedir? Witty, Tocou, Tricky el Payaso, Neo y Pisa. Y cada vez van mejorando el juego agregando animaciones y mods. Y es que este juego lo adoro. Es más, no necesito argumentos para convencerte de que el juego es bueno, basta con solo ver el gameplay. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya vieron suficiente y como ven el juego está bastante completo. Incluso puedes cambiar los controles y también cambiar la velocidad de las flechas. Pero bueno, mejor ya me callo que este video no se llama tirándole flores a Funky Friday. Muchísimas gracias por ver este video. Si te ha gustado, recomiendo suscribirte ya que se viene gran contenido de Funky Friday al canal. Como por ejemplo, cómo jugar Funky Friday en Nintendo Switch. Y sí, aunque no lo crean, sí es posible. Y voy a hacer ese video. O también, cómo mejorar en Funky Friday, Funky, etc. Así que, si no te has suscrito, WTF, amigo. También te recomiendo que te unas al Discord. Ya que te saludaré al principio de mis videos. También muchísimas gracias por el apoyo que le dieron al video de la otra vez de cómo cambiarle los controles. Gané un montón de suscriptores y no pensé llegar a esa cifra de vistas. Ahora sí me despido. Adiós.